Sí, sí, claro. Hay un drone en punto, puede ser, ¿no? No, no, ahí no, ahí no. Ponme el otro aquí debajo mismo. Bueno, viene un hijo de puta por torre. Y otro por main. Echo, ¿one in main? Me lo pone ahí difícil, ¿eh? Rápido que te la pegan. Y siete refuerzos, mi madre. Madre mía. Está reforzado el main bridge, al menos. Hay un drone en la puerta de abajo. Vale, puedo jugar a fusil, ¿no? Sí, el Maverick fue el de torre grande. Pero se va a ir, porque a mí no hace mucho. Creo que estamos arriba. Pues si juego a pistola. Jugamos a pistola, no pasa nada. Se los voy a matar. Dios, no hemos hecho nada en punto. Me voy a comer el Capkan, yo creo, ¿eh? No me falta. Es que a mí este refuerzo no me gusta. Vale, entonces puedo volver a jugar a pistola. O sea, fusil. Madre mía. Ayer había un diamante que corría con las por el mapa. Y me acabecha para decirle lo buena persona que era. Puedes hacerle prestar en pin 4. Está solo. ¿Cómo que pin 4? ¿Abajo de torre también? Te sube, te sube, te sube. Creo que están atacando Miting, ¿eh? Sí, la brichean Miting. Con una mini... Mini carga en abierta. No, no, me quedo torre pequeña. Me quedo yo, si quieres. No, no. Info, Echo, Info. Tío, arriba de main, tío. No tengo info, bro. Bro, tu izquierda, top main. Top main, Echo. Silence. Puta madre. Vale, me voy de torre pequeña ya, ¿eh? Aquí no hago nada. Es con pin 3. Anda que me ayudasteis en torre grande, loco. Pusheando pasillos de verdes ya. Vale. Buena, otro más. Calma, calma. Sé que tengo ahí los Capcans. Sí. Pushea, eh. Se los come Capcans. Cuarto, buena. Se los iba a comer, pero vamos. No está. No me saqué el defu, ¿eh? Lo que es, ese estaba por torre, cuidado. Estaba por torre grande. Llamo, no puedo ver cams. Vamos. Vamos. Bueno. ¡Apipilla! Bueno, pues nos quitamos de este punto. Por lo menos. Che, la verdad que bien. Se me ha quedado hasta disparando el arma. Me parece un hobby súper caro. ¿Dónde? ¿Dónde te apetejas? Está de la goza. Tienen dos cavios otra vez. Está de la goza. ¿Dónde te apetejas? ¿Dónde te apetejas? T-T-T-TA-A-A-A ¿Este sería bajo, Sora? No le haces la pasión micro. Esa yo no sé como si hubiera buena idea, pero bueno... Si la rainbow se cerraría solo, Barry. Estoy malísimo… Todas en rapel de torre y uno es robador. Bueno, nada de ahí aquí... Había Maverick. Si, si, hay tres tíos ahí. K-01 y Maverick. Vale, estamos todo holdeando a ti con un rato con un rato. Tengo cámara. Tengo cámara. 2 drones hackearon cámaras, ¿vale? Vale Si, bueno, ¿Peto la de Said? La mía ¿Peto esta cámara de Said? Hombre, si, si, pero está bien Muerto Maverick Lo que pasa es que pueden abrir Si, si, bien funcionan Mira, hay uno acostado ahí No sé quién será Uno en una habitación ya No veo porque hay un caja en el puesto, pero está en la habitación Cuidado ático ¿Estás rodeando ático? Cuidado ático Puse ático ahí a un pavo Me ha dado sin querer, tío, a la cabeza Ahí, 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 no te esforza, no Vamos sin querer, tío, los putos prefais Ah, ese estaba en forro No tenemos camp ya Hay en blancas Y en forro No, 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 vale Haber esperado que recargase ahí, mosquillo Trophy, trophy, trophy Bro, don't drop like that ¿Puedes meterse ático? No, nunca se está muerto Bueno, ahora sí Ha cruzao ya Me ha metido Uff, chaval, qué buena Una ronda solo de muertos Aldo, ¿y ese prime qué? Para el sorteo sí, eh Pero para darme el prime Gracias al que regala cosas No sé quién es Santa Claus Que ya te va a hacer mucho ruido ahora Llega la línea aquí A ver si puedo ¿Dónde pongo los jaguens? Uno ahí El otro me lo pones aquí Voy a hacer las líneas, pero... Difensora intentando hacer ruido Yo estoy aquí con el fusil Disparándole a la oreja El iri este Bro, I told to relax Detrás del bidón Quieta, mira, quieta, quieta Dos nades Está a mi derecha Pero a la izquierda está Kali Kali muy low ¿Y este cuate? No, es que va a ser difícil ¿Se abre? Kali está muy tocada, eh Creo que la puedes matar a... Hostia Claro, cuidado, men Mira, y torre Cuidado, men La Kali creo que se va a abrir Me van a intentar... Sí Ahí está, pilla, tío Nadie, men Esos dos van hablando, pero vamos Nadie, nadie Estoy viendo la cámara Mira la cámara En cuanto pueda En cuanto pueda Hay una antigua más Santa Pascua Tengo la cámara, eh Tengo la cámara, eh Están contigo, aquí en la bomba de A Ay, no sé cómo decirlo Tocale el sedax contigo Una de las... A ver si... Ah, la habrás pillado él, ¿sabes? Vale, a ver... Eh... Meto... Meto un desto para abajo, ¿no? Meto un pepazo para abajo Eh... Sí, pero no habrá esta ventana entera No... ¿Qué está haciendo el Giri? La madre que me parió Hey, you can bridge, you can bridge, bro Bro, bro, bro Go back, go back and bridge Nada, el Giri es un normal, tío Madre mía, tío Está pulsando Bridge, hey, bridge No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estoy más pendiente del Giri que de mi partida, tío Qué rabia me da estar así, eh Que le estaba viendo meterse sin dronear Hey, you can bridge, my exam Es que si no bridgea a mí ahí me pillan, seguro, tío A mí te voy a esperar a la derecha Bro, madre mía Mata No sé... El... Ya lo voy a reportar, tío Este paga este problema No Meinester La cámara de Valky la has visto, te han visto en el Rapper Inverso Qué coño está haciendo, tío Joder el Giri, tío No, yo lo he reportado por Griffin, eh Yo creo que está haciendo la aposta No puedes intentar coger el CD y venirte, ¿no? Mmm... Un Armory Un Armory Un Armory Sí, puedes coger el Sedax, está en... El de Balcón Sí, lo están holdeando desde Armory Ha abierto un agujerito en la ventana, eh Sigue por aquí Ah, no, que el Sedax está dentro Está... Sí, está justo aquí el Sedax En la rotación de... Ah, espera, baby Hay uno aquí, loco Uno... Uno cerca de este, tío Te va a estar holdeando desde aquí Venga, Armory Tira a Buzz, tira a Buzz... Ah, no te queda, mierda No voy a el Sedax, tío No... ¿Armory? No lo cogí antes Buchea, te buchea Qué buena Bueno, pues tienes tiempo ahora Un pa' uno, tranquilo, bronearle si puedes No, no tiene drone Mira, en... En 90 deliteras, en doble ventana no está Espera Es una Valkiria Es que el puto ahí no ha brincheado nada, tío Pida el defu, pida el defu No, pida el defu, bro Joder, otro más Juega tela, tío Juega tela con dos cojones Tiene que estar en kits Tienes dos flashes, ahí Tienes un picho en el pie Van a tener cámaras, eh Está abajo, está abajo, creo que está abajo, tú Ah, no, perdón Si está abajo, así Ay, 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 casi, casi Bro, el Acer retrasado, te lo jodas Bro, botar yo puse No, hace como si no está Si coge Breacher, como si no es el Breacher Algo con PEMs, a lo mejor Bueno, si no tienen caído Yo no llevo PEMs Estoy bonito Bruneo torre No, tío Buena Ay, puto bronce Creo que podéis entrar, eh Joder, tío Que puta rata Mira que lo he oído, eh He fallado el cráneo, se va No sé, tío Es un puto cerdo, hermano ¿Me lo leyes? Ha abierto la mira, leyes Sí, pero no ha abierto la hatcha Ha abierto la hatcha, a media Con dos pellets igual, la vez No, con dos No con dos ¿Cómo está matando este bronce, hermano? Está tirando a jugar sin más Ni dronea, ni nada Muti está bastante low Tengo aquí el smoke, eh Tengo aquí el smoke quieto Pero está solo, vete de ahí Te la va a pegar Puerta del cuadrado Ay, en la puerta eléctrica Sola, está ahí Muerto, muerto, muerto Uno en el búnker Un búnker Muy buena Cuidado con... Tienes que pusear... Muerto al desay No hay un fue del último, ¿eh? Este está en Freezer Freezer, bro Creo que es Freezer Nos tiene muteados, loco Eh... main, 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 main Va main, va main Baja main Tiene una escopeta, eh Ah, pero va con... Hostia puta Está una bala ese pavo, eh Le das con una flash en la cabeza Con un pellet en la cabeza, no más Ya Es Claymores Foto giri Foto giri Foto giri Foto giri Ese como mola, eh Más o menos se me da bien Pero yo creo que os podría contar mi vida Hostia, es verdad El sedado tiene el guirufo, tío Sedax En inglés creo que no se llama Sedax Si, es de Fusion Hay uno romeando Si, voy a dronear torre Creo que hay un tío en torre Estoy rayado, no se... No se... Cuando llevas con osa el escudo en la mano No se lo puedes quitar de un cuchillazo Yo tenía entendido que si Yo juro haría que... Si, c4 No se... Torre o donde? Era que no me fío En torre me ha candidatado un c4 a mi En torre no hay nadie arriba No voy a morir Mientras droneo Acostamos Arriba de torre no hay nadie Creo que podemos entrar Está aquí metido Puta rata, eh Tienen caída ahora Con PC no le va a salir No le metes PEM ¿Quién tiene PEM? Nadie tiene PEM ¿Vos? Está abajo Está abajo ¿Quién es PEM? Cuidado Capitado ¿Tienes PEM? ¿Eh? ¡Tú tienes PEM! Sí ¡Ven! Está aquí uno ¿Dónde? Aquí Cuidado torre Cuidado c4 Cuidado c4 Nora hay la mira Me pones mute ya a ver Hay uno jugando en pilar Guarden pilar ¿Apostamos a que ese guarden se muere? Guarden es que viva para main, eh Muerto ¿Está buena? ¿Lo moviste de la esquina? Muerto Raíz fuera Te da uno Esta es la típica default Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte GG boys Ya está, ¿no? Así GG boys Qué casualidad que Erick He dado 4, 4, 4 4, 4, 4 Qué buen ataque, la verdad que sí Muy bonito Vamos a Diego ¿Cómo estás? ¡Gracias por ver!